El equilibrio perfecto entre un viernes y el fin de semana lo encontrás tomando un Gordons Gin & Tonic. Perfecto para juntadas, after office, recitales, un día de playa o incluso una polémica en el mar. Ya comienza Polémica en el mar con Gordons, el gin número uno. El placer de tener al gin número uno con nosotros, mirá la rodajita de limón girando ahí al costado. Es Gordons, amigos, para la polémica en el mar porque marida con todo, noche de peli, after office, charla con amigos. Y maridó también con el fin de semana donde nos encontramos a Franco en el Primavera Sound. Impresionante. Sirvió un regio gin tonic divino. Un gin tonic divino, terracita, picada, lo que quiera. Gordons es el gin número uno, está el limoncito. La copa me pone de buen humor. La copa, el hielo, el limón, no sé qué es lo que más me gusta, bueno el gin es lo que más me gusta. Así que, salud, Maya, Emi. Franco me trae buenos recuerdos porque me hace acordar a un futbolista muy grosso de la Argentina. Me hace acordar a Enzo Fernández. Tiene la sonrisa. Algo tenés. La sonrisa de la sonrisa de Gordons. Viene Enzo Fernández y te trae un Gordons. ¿Qué más querés? Eso es espectacular. Toda esta felicidad se va a acabar. ¿Qué pasó con el Rengo? Porque hay una nueva polémica en el mar que lo incluye, lógicamente, al Rengo e incluye a su amigo el sordo, que hace muchísimo tiempo de esto, pero que nos permite charlar. Un día el sordo le dice al Rengo, y esta es una premisa universal, pero la traemos a la mesa, dice, necesito que me guardes un bolso. Está bien. No veo polémica. Por ahora. Necesito que me guardes un bolso. Necesito que lo guardes un mes. Yo en un mes lo vengo a buscar, le dice. Esto pasa en el Padrino 2. Ya es raro. ¿Viven en la misma ciudad? Ya es raro. Esto pasa en el Padrino 2. En el Padrino 2, en un momento, su vecino Clemenza es su mejor amigo, y en un momento le dice... ¡Ah! ¡Veito! ¡Veito! James Brown. ¿Quién es? James Brown. ¿Qué tal? Le dice, tenéme esto, y el chabón sospechaba. Acá para mí tenés una clave. Pero pará que todavía no pasó nada. Claro. No asumió mi león. ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! El único detalle que le voy a agregar a esta historia es que el sordo le dice, necesito que me cuides un bolso, tomá, este es el bolso. No le dice el contenido del bolso. No le pregunta. ¿El bolso era de tela o es esos tipos duros que no...? No, no, no. Es de tela, cuando lo agarrás medio que... Era de tela, pero cuando el rengo lo agarra, es pesado. O sea, no tiene ropa, no tiene ropa. Vos te das cuenta que no hay ropa. No es un bolso con ropa, pero acá surge la primera pregunta de varias que tenemos anotadas en Política del Mar y es, ¿se le pregunta al sordo qué contenido tiene el bolso? Yo sí, yo pregunto. Hay mucha confianza entre los dos. Muchísima, es el mejor amigo. Hay química entre los dos. Para mí, habiendo confianza, le preguntás. Yo le pregunto. Si no hay tanta confianza, no le preguntás. Corre el riesgo también de decirte, ¿estás sospechando de mí? Yo soy el sordo y le voy a dejar a vos, mi gran amigo del rengo, el bolso. Le digo, ¿te dejo este bolso? No me preguntes lo que es. Ok. Creo que haría eso el sordo. Y si no, no habilita que le pregunte. A mí viene cualquier amigo. No te pregunto. El de más confianza. Dame un bolso. El de más confianza y me dice, cuídame un bolso. Aparte, en general, ninguno vive en la calle de mis amigos. Claro, ¿por qué no lo tengo? Bueno, ya va a pasar. No, le decís, contame un poco. No, no, lo mismo le digo es, decime qué tiene, porque la verdad me resulta raro, boludo, ¿qué querés que te diga? Así le agrego el boludo por una cuestión de familiaridad. Hay que... No, dale, dale, Maya, antes de seguir a la polémica. No, para mí hay que ir al hueso como diciendo, uy, ¿cómo pesa? ¿Acá hay un muerto, acá? Pero el hueso no se la volúe. Maya va al bocadillo gracioso. Esta historia sigue porque el sordo... ¿Está la cabeza de güey en el paltro, acá? Claro. Esta historia sigue porque el sordo no le pide un favor, le pide dos. ¿Cómo es de pedir, eh? El primer favor es, ¿me podés guardar este bolso? Y el segundo, exactamente como dijo Matías, no me preguntes qué tiene adentro. Se lo dijo. No sé, no te lo tengo. Bueno, es el amigo, es la pala. ¿Cómo era? Yo te cuento cómo sigue la polémica. Es el amigo que dice, maté a una persona y te trae una pala para enterrarlo. O él que te dice, no, yo no quiero saber. Bueno, no, es el amigo de pala. Para mí hay una cosa que es que, si es tu amigo, cada uno de nosotros tiene su personalidad. Si a mí un amigo me viene a pedir que le tenga un bolso, él ya va a saber que me va a paranoiquear. Ya si me dicen, necesito pedirte un favor, ya me voy a paranoiquear. Eso es con vos, que soy más paranoico para guardar un bolso. Pero por supuesto. Yo se lo... Tengo otra consulta. Y si me decís... No, no. A cualquier persona le decís, no me preguntes qué hay. Estás abriendo una puerta a la sospecha inmediata. Pregúntame qué hay. Capítulo 2 de esta polémica. El sordo le pidió los dos favores y el rengo accedió a guardarle el bolso un mes en un placarcito que tiene. El sordo se va. El rengo guarda el bolso y es el corazón del actor. Cada vez que mira la puerta de ese placar, sabe que del otro lado... ¿Qué mierda? Hay algo que le dejó su amigo y que no sabe del contenido. Polémica número 2 pregunta, dice, abren el bolso. Yo no lo abro. Yo prefiero no saber. Yo quiero dar mi postura muy tajante. Acepto el bolso. Sí. No le pregunto. Sí. Y no abro. Y en principio... Yo abro el bolso. En principio te diría que no lo abro. Porque la gente acá no está. Claro, la gente no está. A la semana volvérmelo a preguntar. A las dos semanas me lo volvés a preguntar. El día antes de volverlo volvérmelo a preguntar porque no sé. Pero hoy te diría que no. Para mí es rap. Para mí no hay que abrir un bolso. Si aceptás... No, pero me lo quedaría. Hay una consulta. Hay una casa en la que se está guardando este bolso. ¿Vive solo o vive en pareja? Eso. Si vive en pareja tiene un quilombo descomunal. Tiene un quilombo porque no le puede contar. La mujer dice, ¿vos sos boludo? ¿Qué es esto? ¿Cómo le vas a aceptar eso? Y si vive solo, lo agarra. Les hago una pregunta porque me lleva un mensaje del Manco, que es otro. Dice, no sé la que me pasó a mí con el tuerto. ¿El tuerto era? No, el sordo y el rey. El sordo, el sordo. La que me pasó a mí con el sordo. Cuando en un momento voy a España, va a Ibiza y el Manco, bueno, este le dice, llévame esta valija a Buenos Aires. El mismo chabón que está pidiendo lo del bolso. O sea, es un chabón que anda dejando. ¿Ustedes qué hacen? Si es un tropeador. Igual, voy a decir algo. Sin caer en ninguna ilegalidad, siempre está el amigo, que yo le digo el amigo chino, el que te plantea un chino, llévame la valija, llévame... ¿Pero a ustedes le aceptarían una valija a un amigo? ¿Una valija a un amigo? ¿Llevarle de un país a otro? Sí, de base fuma porro. Y le encanta fumar porros. No sabés si va a poder. Pero de base le gusta. Es un amigo. No, no importa. Maya tiene muchas cosas para eso. Yo pasé por esta situación. O sea, puedo dar un testimonio y ni siquiera era un amigo. Porque, no sé si alguna vez lo dije esto, pero cuando tenía 19, 20, era hippie y trabajé un tiempo en Plaza Francia. Muy bueno, Maya. Está bien, chicos. No sé si es para aplaudir. Maya fue muchas cosas. Fue un aplauso como el vince opaco. Fue muy humilde y me parece bien. Las mil vidas de Maya. Sí, sí, bueno. Me vestía con esas ropas. ¿Llegaste a tener una rasta? No, rasta no, pero usaba esas ropas tejidas. ¿Te haciabas? Pero no eran de Wanama. No, no, no. Era hippie chic. No, eran las que las llamabas y después eran de otro color. Era jipona, no hippie chic. Claro, era jipona. Y trabajé, bueno, y trabajé un tiempo, había gente muy buena y gente opaca. Sí. Paco H. Sí. Y había un señor que vivía muy lejos, yo no vivía tan lejos de ahí, y yo era muy inocente. Y yo en ese tiempo fui muy feliz con la gente que trabajaba. Y yo decía, esta gente es buena, es mi nueva familia. Y el señor me dijo, ¿vos me podés guardar un bolso? No puedo creer. Sí. ¿Me podés guardar un bolso? Porque acá está mi mercadería y yo estoy lejos. Y yo dije... Mi merca, no mi mercadería. ¿Era Rengo? No. Esto confirma... Más o menos. Confirma la teoría de punk amigo hippie enemigo. Obvio. O sea, caderiaba. Era Rengo. Y se la guardé y me dijo, la semana que viene la busco. Y pasaron seis meses. Y no la buscaba. Y una vez vino... ¿Y vos lo seguías viendo a él? No, no, porque en un momento dejé... Desapareció. Dejé, sí. Y una amiga me dijo, ¿pero vos estás loca? ¿Cómo le vas a guardar? ¿Vos sabés lo que hay ahí? Y tuve como... O sea, amigo... ¿Y abriste el bolso? No, nunca lo abrí. A los seis meses me llamó y me dijo... Como si nada me dijo, ahora lo paso a buscar. Y lo paso a buscar, nunca supe que había ahí adentro. No, tremendo, impresionante. Esta era para aplausos. Yo tengo un conocido que tiene garage en una zona donde es muy frecuentada y reside una colectividad en la cual es muy difícil penetrar. Itinerante. Itinerante, exactamente. Excelente uso de la palabra. Ahora viene la gráfica. Específico. Y eran como... Andaban mucho con autos y negocios de autos y que le pasaba varias veces que venían... Decían... Lejó el auto, maestro. Un año después venían a buscar el auto. A mí me parece rarísimo eso. Impresionante. Esas vidas. ¿Qué pasó en ese año, no? Sí, sí. Como... Bueno, me lo llevo. Bueno, mensajes, por favor, que esta polémica recién arranca gracias a Gordon en el shit número uno. El sordo le está llevando el bolso al rango porque sabe que está todo sucio ese bolso. Claro. Y que el rango es un flor de zapallo. Y que de última queda pegado él y chao. El rango, ¿es un perejil o está más sucio que una papa? No, el rango es un boludo. Es un boludo terrible. La delgada línea. No sé. ¿Es boludo? Se lo dejas a alguien que es medio turbio y no te va a preguntar porque yo no te estoy preguntando. Obvio, obvio, obvio. Él no se auto percibe turbio aunque lo es. Pero igual quiero decir que hay personas, por ejemplo, casadas, que gastan dinero. Se compran de repente algo individual cuando hay que aportar a comprar algo colectivo para la familia, con las vacaciones, y de repente tiene que esconder ese gustito personal que se dio. Puede ser eso que está en el bolso. Pero hay donde se compró un reloj, pero lo usa cuando no está con ella. Una Play 5. Se compró un reloj en Mazinger. Eso pasa. Escondido una Play. Sí, pero lo que pasa es que el tuerto... De un amigo hasta que la pudo entrar. Impresionante. Ustedes son mal pensados. Pero el tuerto es de... El tuerto es medio también... El tuerto era, ¿no? El sordo, el sordo. Está terrible. El sordo, no hay tuertos acá. Dejá de invisibilizar al sordo. El sordo también, en el grupo de amigos, tiene una característica, que es el que cada vez que se van de vacaciones... Hicieron un viaje a Nueva York todos. Y cuando llegaron, llegaron a Estados Unidos y el sordo dijo, bueno, sacó el porro y lo sacó dentro de la mochila, de la campera y lo llevaba en el cuello. Y entonces decían, ¿cómo hiciste esto? ¿No se arriesgaste a todo? Y bueno, no pasa nada. O sea, es un chabón. Estamos acá y no pasa nada. Claro, mirá cómo me lo fumo acá. Ahora vas a querer seguro. Vas a querer una seca. Sí, claro, obvio. Acá es donde vive el señor Drummond, te dice, si lo fumás. Es un choc medio turbio también. La polémica tiene un capítulo 3 y final de esta historia, que es que después de un par de semanas, todavía sin llegar al mes, el Rengo decide abrir el bolso. Decide abrir el bolso sin ningún tipo de permiso. Y acá está la situación que bifurca en dos caminos. En la primera hay un montonazo de guita. Un vagón de guita. Ah, sí, billetes y billetes. Los bolsos de López. Los bolsos de López. Entonces, el día que el sordo viene a buscar el bolso, ¿vale un comentario sobre el contenido? No, porque te dijo que no mires. Te dijo que no mires. Pero el único comentario habilitado es, che, ¿cuánto me gano por haberte lo cuidado? O la comisión. Ya sabes que hay guita. Entonces ahí le estás pidiendo algo, sacamos un fajito. Igual el vínculo a partir de ahí. También podés fantasear con, cobró un rescate. No, para mí lo dejó mí. El vínculo, yo le tengo que decir, porque ya todo lo que venga después de eso es, tengo un amigo que para mí, o sea, para mí tenías un nivel de vida. ¿Y esto de dónde salió? Pero para mí se lo tenés que decir dando una vuelta. Por ejemplo, viene el chabón y cuando le vas a dar el bolso decís, antes de dárselo, ni lo sacás, le decís, no sé lo que pasó, no sé lo que pasó. ¿Vivieron a los operarios? Yo me distraje. Se llevaron el bolso, loco, te pido perdón. A ver cómo reacciona. Si el chabón se desespera, dice, no, me iba a comprar una casa. ¿Qué sé yo? Le decís, nada, mentira, sorpresa inmedia. Pero si el chabón ahí te blanquea que había algo, tú le decís, dame un fajo. Dame 10 mil dólares, mínimo. Dale. Algo. Si sos amigo mío, no me venís a pedir eso. Al revés, si me venís a pedir eso, quiere decir que no sos amigo mío. ¿A quién se lo pido? ¿Un desconocido? Siempre con algo raro. El tío ese nunca me gustó. A mí tampoco. Eso es otra cosa. Que tiene una polémica por semana es otra cosa. Es raro, es un tipo polémico. Es un chabón raro. Hay un camino distinto en este último capítulo que es, no se aguantó las ganas de abrir el bolso el rengo. Le rompió un candado que tenía y ¿qué había adentro? Un montón de muñecos de colección. Un montón de Batman de todas las épocas. Por más que quiera comprarle un candado nuevo, el sordo ya va a saber que le abrió el bolso. Se va a dar cuenta. ¿Cómo reacciona? No, le contás. No me aguanté. O sea, me dejaste algo tan sospechoso. No te queda otra que contar. O sea, disimular no es una opción. No, para mí hay que tirar la pelota afuera. A tu pareja. No, no. Empezá a discutir. No, lo apoyé y se rompió. La sobrina, mi pareja, no la pude detener. ¿Viste el favor que te hice? En la balanza pesó un montón. Un candado no estás encariñado. Bueno, lo abrí, qué sé yo. Lo meó el perro. ¿Qué tiene que ver? Tengo una... Y tengo que salvarte lo que hay adentro. No sé qué hay. Tengo una más. Había guita. No lo abriste nunca. El sordo lo viene a buscar. Te llama a la semana y te dice, no te das el boludo, a mi bolso le faltan 50 lucas. No sé nada y no te veo nunca más en mi vida. Nunca abrí el bolso, no sabía que había plata. Sabés bien que había plata. Te hice un favor y así me lo pagás. Yo no te lo pago. Anda para dejarte las piernas, boludo. ¿Le llevarían una valija a alguien? ¿Ustedes, posta? ¿Le llevarían una valija? El tema es quién te lo pide. ¿Te lo pide un amigo o le podés decir que no? Te lo pide un superior. Ah, tu jefe. Hay que ver en qué circunstancia de superioridad estás. Pero... Está por venir ese ascenso, ese aumento. Viene pandila y se lleva esta valija. No, ponete en lugar de alguien que tiene un poder sobre vos, que te está por dar un laburo, que te está por dar una oportunidad. Y ponele... No, a Marcos no le lleva una valija, obvio que no. De acá, de acá, de acá, estamos con la gente de Gordon. A nadie, a nadie. A nadie. Pero no, nada, polémico. Una vez estaba en Perú hace unos años... Ah, tiene anécdota con valija. Sí, pero no es con valija, es con unos dólares. Y el tipo me dijo, mirá, lo ponemos que voy adentro, y me dice, si me traes tanta cantidad, te quedás con tanta cantidad. Y le dije, sí, obvio. Y después empecé a pensar, ¿no es tener algo? Se puede traer hasta 10.000 dólares por persona. Se pasa a frontera de país, y alguien, pon ahí, agarra... Me dijo 5.000. Quieres llevar 100.000, te voy a dar un ejemplo hipotético, y agarra 10 diferentes para que le lleven 10. Claro, claro, claro. Y le das un unicato a cada uno. Algo, algo, 100 dólares a cada uno. 500 dólares me dio. Era 6.000, me dio 500. No, está mal. Pero yo, si hay algo en el medio de un montón. No, hay que tener... Bueno, gasté 500 dólares. Muy alta la comisión. ¿Se acuerdan del caso del representante de los modelos? Sí, de los modelos, claro. Era tío de un amigo mío. Yo tengo un amigo que cuando emigró, se fue a vivir a Estados Unidos, un conocido abogado, polémico y conocido abogado, le hizo eso. Les pidió a varios del avión, él les llevó una plata y allá con una mano atrás y otra adelante, después le fue bien. ¿Qué hacen si están en un avión, se suben a un avión y alguien conocido, o sea, no conocido, se encuentra en alguien que es famoso? Kavak. Kavak, ponele. Y viene un Kavak y a cada uno le dice, ven que le empieza a decir, ocho, necesito que me das un favor, tengo 100 verdes al lado. ¿No me pasás 10.000? No. Yo a Kavak no le hago ningún favor. Bueno, ponele que sea, bueno, otro, 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 otro. Habla por mí, habla por mí, no quiero coser a nadie. No, 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 pero alguien, alguien que... Diego Torres, no sé, sí. Gachito Vigil, Gachito Vigil le dice, Maya, Maya, es por las leonas. Iripino te dice, se puede 10.000, pero me pasás 20.000. Le dice Iripino. 30 le pasas. No, pero le pasaría guita realmente a un chabón tipo Iripino. No. No, 10.000 se puede, es legal. Y vos llevabas 1.200, ya estabas 1.200. No, ahí, esa es la situación. No, decís, dame 8.800. Yo igual le digo, inmediatamente le digo, estoy llevando 10.000, yo pa. Mentira, mentira. Pero pará, pará, vuelvo al original. Por el que un jefe te dice, Clemen, te mando a Glastonbury, todo pago, el pasaje, no sé qué. Es Alfredo Rosso, mi jefe. ¡Glastonbury! Te mando Glastonbury, la casa del rock, pero llevame esta valija. Entonces, vos tenías toda la previa hecha. O sea, el viaje te lo estás... Sí, son los equipos, ropa, tengo una tía ahí. Yo no le llevo una valija a nadie. A nadie. A mí si me llevo de viaje, sí. A Matías no llevo de viaje. No, 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 no me llevo una valija. A nadie, a nadie. A mí no me llevas una valija. Emi, soy más buena. La persona a la que más le llevaría... Qué mal amigo. No, no, la persona a la que más le llevaría es a Emilce. Jugátela. Porque es la que veo más lejos... De cometer un ilícito. De la ilícito. Sí, de la corrupción, de la droga. Esas son las dos. En la verdad, en el frente está Marcos. Sí. A Marcos no le llevo una valija. Pero... A nadie. A nadie. A nadie. Uy, Gonzalo, sin pelota. No, no, no. A Marcos. No, no, no. Están viajando a Barcelona del 29 al 3 para llevar algo. Llevame este fierro. Estás loco. Un mensaje más, por favor, Gonzalo. Platóites, ¿cómo andan? ¿Qué viene? Solo quería es cobrar una coima para no abrir el bolso. El silencio... Un precio. Un precio. Un precio. Un precio amigo. Estos pibes... No me quemen, me dice mi amigo. Les hago una pregunta. Van a viajar de a tres. Viajan grupo de tres amigos. El mejor número para viaje, para recita, para todo es tres. Se están yendo a Estados Unidos. Van a entrar por Texas. Sí. Aparte, un poco va conmigo. El aeropuerto George Bush. Se va uno al baño y otro dice, vamos a hacerle una juguete. Mira, ¿tengo este chumbo de juguete? No, no. Este es uno en la mochila. Al otro, te doy 10.000 dólares. No hay chiste arriba del avión para mí. No. Aeropuerto, migraciones... Esconder el pasaporte, esas boludeces. En esos lugares no hay chiste posible. No hay para mí. En migración, aeropuerto, avión, no hay chiste. Te dejo de hablar, no te lo digo nunca más. Decir la palabra bomba, nada, no hay chiste. Yo pasé un chumbo de juguete sin querer a Texas. Una vez viajé con Juan y descubrimos cuando llegamos al destino que nos habían escondido cosas en la valija. No, agarró. Me amó chiste. Un kilo de naranjas y fotos pornográficas. Pablo Fábregas en mi valija. Bueno, a mí me pasó que... Terrible. Yo no sabía que estaba yo. No lo declaramos. Ya le decía qué iba a ser. No puede pasar frutas. Era porno gay encima todo el material. A mí me pasó que tenía que cubrir las selecciones de Bush y llevamos un disfraz de cowboy y la vestuorista, no se dio cuenta, y nos lo dio con fierro. Era juguete, obviamente, pero pasamos todos los controles con una percha. Pero puede ser un juguete. Pero está bien, vos lo metés en la cosa y lo ves. A mí igual, entre ponerme un fierro de juguete y robarme el pasaporte, poneme tres fierros. A mí también. Porque nada me da más miedo, pesadilla absoluta, que perder mi documento en un país que no creo. Porque uno lo perdería. Otro mensaje, por favor. Hola, buenas tardes. Muchachos, si a mí viene un amigo a dejarme un bolso y me dice no lo miré ni nada, yo lo agarro, lo guardo, no lo miro y no pregunto y no digo nada. Porque yo sé que si es mi amigo, me va a avisar si hay algo turbio. ¿Códigos? Coincido. ¿Códigos? Si sos mi amigo, no me pedís semejante favor. Andá y pedíssele otro. Siempre hay uno más turbio. Yo me ahogué, no me ahogué, porque estoy vivo. Náufragué en el Nilo y perdí mi pasaporte. Bueno, es una manera de perder. Se hundió. Se lo comieron los tiburones. Fue una semana hasta que me hicieron un papel que certificaba. Lo tiene tu tan camón. Si tu amigo te dice, obviamente hay algo ilegal, pero vos no me preguntes nada. Como te lo aclara él, te dice, obviamente, no te dejaría un bolso amigo si no fuese por el tiburón. ¿A que le contesto a eso? Igual no te iba a preguntar nada. No te hubiera preguntado nada, pero porque te voy a decir que no. Haya lo que haya. Está la copa del mundo y no. Soy tu brother. Una pregunta, cuando casi te ahogás, ¿cuándo tenías la vuelta? O sea, ¿te agregaron días para que te puedas quedar ahí? Sí, tuve que cambiar el pasaje. ¿Y tuviste que pagártelo vos o el consulado se hace cargo? No, no, no. ¿No pagué el pasaje? Cambié el pasaje tres días. No recuerdo si pagué penalidad, pero en todo caso una penalidad mínima. ¿Y en la estadía? ¿La pagaste vos? ¿Enciente el viaje como la banca? Dormí en la playa hacia 20 días. Éramos 14 en la habitación. Además no tenía un peso porque había perdido todo. Estaba con el mismo short hacia 5 días. ¿Lo viste tenés que ir de vacaciones? Te vas a Madrid y llegás todo roto a la imagen y decís, me robaron, me robaron, me robaron. Y que te paguen todo. Que Alfonsín vaya y te paguen todo. Uno más. Hola. Ricardo. Chacho, ¿cómo se nota que es un nuevo cuidando bolso? Cuando te viene un bolso con cierre, con candado, se fuerza el cierre con una lapicera, ves el interior y después lo podés volver a cerrar el cierre sin haber violado el candado. Lo vi en alerta aeropuerto. No, pero el candado puede agarrar el cierre en algunos casos. No, pero con la birome le clavan al centro del cierre y los abren los dientitos y después lo vuelven a pegar. Eso pasa, ¿eh? Así que todo lo que estuvimos discutiendo... Bueno, era una valija. Al rope. Era una valija. Uno más. Si mirás dos capítulos de alerta aeropuerto, no le llevas nada a nadie. No llevas nada. El mejor cabrón. Todos dicen, yo no lo traigo. Aparte, firmate que hizo usted la valija, sí. Diez minutos después está diciendo, no sé quién lo puso. Me encantan los casos donde no pasa nada en alerta aeropuerto que llega uno y le dice, ¿y usted qué se dedica? Soy mezzo-soprano. A ver, cante. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, hasta acá llega la polémica y hasta acá llega el Gordon, que lo tengo con el hielito y el limón. Facu, gracias. Gracias, Facu. Saluda, Mondra. Franco, perdón, Franco, mil disculpas. Y gracias a Gordon, lo pueden seguir en sus redes al GIN número 1, Gordons, guión bajo, ARG, para todos ustedes y para el Rengo, que está en su casa. Esto fue Polémica en el Mar. Será hasta la próxima ronda de Gordon's Gin & Tonic en Todo Pasa. Palabras, buena compañía.